hola amigos canarios hola amigo youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hoy quiero enseñar mi forma de buscar para no transmitir enfermedades como ya vemos que se escucha los paros cantando tan mal recupera este para que voy a decir está haciendo la vez de mucho mejor la mayoría lo veis pues vamos allá que os quiero mostrar como yo normalmente embucho que utilizo como utilice como todo y la forma correcta que a lo largo de los años se va mejorando primero este es el que utiliza yo blanca está aunque lo veis color chocolate que este esto no lo adoré porque esto está estudiado y además ahora lo voy a ver ustedes los mismos padres que ya lo veréis que pasa también que le he hecho primero yo tengo aquí en la ciflú lo veis que aquí este es color verde el asado ácido esto es para desinfectar este de aquí tengo un casero que yo juego y los caseros y los hechos aquí también para desinfectar y todos los desinfectos por cocinar lo que vamos a hacer es pegar algo malo con mi cucharita que está desinfectado le cojo ya ves tú mirar lo que le he hecho un poquito menos ahí lo mezclo ahí un poquito de probiótico para los paritos no jugaré y lo limpiaré todo y a desinfectarlo lo mezclo todo muy bien con una mano es difícil que sé que se han muerto muchos pichones y no pasa nada acordáis del cepaje que yo estaba haciendo este cepaje ha aguantado eh yo digo que si yo este cepaje que por cierto no me lo voy a quitar del medio porque estos paros han aguantado es decir ahora veréis una unidad de seis que está convirtió en dos no esto está desinfectado pero mira el procedimiento es así a intentar lo voy a poner por aquí para que lo veáis así mejor vale venga yo como le tiro y absorbo la pasta debe de quedar la papilla a ver si en plan mirad lo veis que sea viscoso pero lo mismo vez liquidito mirad una cosa así lo veis a ver si se observa así debe de quedar vale mirad que tengo piso anillado que llevo ya más de 50 con los 10 que no os preocupéis este nido hay que limpiarlo ya que voy a aprovechar y le voy a cambiar ya el nido a los pichones que está embuchado lo veis mirad este está completamente blanco lo ven que pasa ya son grandes y nos quieren comer pero está embuchado la madre le da embuche de norma ahí a ver si los puedo embucha yo que no quiere yo casi lo obligo porque la madre o si no no le da lo de comer lo veis mirad los pisoncitos ya que voy a aprovechar le voy a poner un nido nuevo lo he lavado lo he desinfectado y aquí esto está desinfectado con lejía desde ayer aprovecho aprovecho ya y le saco el nido y ya lo vemos lo veis de aquí tenía seis seis mirad lo veis se ven blanco 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 los mosaicos aprovechamos lo limpiamos y esa caca va afuera y estos pichoncitos aquí con la madre que este macho lo ha pasado aquí y está haciendo el nido qué vamos a hacer imaginemos que estos están enfermos pues mirad el aciplus y agua limpia con esto limpio la buja está desinfectada y un poquito de agua porque eso es ácido el pollo se vuelve loco y le tiro la puntita del de la papilla vale si tenemos que recargar ahora está completamente limpio y recargo así no pega no se pega las enfermedades que quería otra vez por otra vez ahí y a su agüita cuando vemos muy turbia tiramos de agua esta no porque hace y por ejemplo esta de aquí lo ves tiene aquí su unidad de cuatro como siempre digo sí que se han muerto pero estos han aguantado como leones estos son buenos ejemplares han aguantado como leones no quieren comer lo ves porque comen ya de la madre esto ya llega que casi hay que obligarlos lo ves lo ves y por ahora mirad las de esto que tienen no quieren comer pero por eso otra vez al agua de la misma y esto ya mismo hay que comer y cambiar la dignidad porque aquí nos entran los cuatro a ver que está todo que hay que no que hay muchos pichones que hay muchos muchos pichones que se quedan muertos estos son los mejores que me han quedado esos no los adoré y ahí podéis mirarlos por ejemplo esta de aquí quedó más pequeñito mirad lo ven lo mismo desinfectamos la aguja en aciplú con agua y las dos si no lo sé uy se me ha caído la aguja se me ha caído la aguja porque hay que apretarlo bien es que con una mano es difícil que pasa la aguja desinfecto en aciplú en aciplú la aguja le tira un poquito ¿por qué? ¿por qué? y esto lo le tira entero pues yo no quiero que se transmita enfermedades entre uno y otro lo cogemos ahí y lo recargamos pero siempre desinfectado ¿eh? que no tramitamos enfermedades porque entonces liamos ya una caupa ya están los paros mucho más sanos el cusa común lo que es el cusa de cantar y se a comer mirad lo ves para que el cacharro que ponemos en el exterior ya venga en el exterior estos ya anillarlos ya prácticamente este tenía 6 los otros 6 los otros también tenían 6 que me han quedado 2 pero mira que 2 lo ves estos no hicieron mira que 2 se ven que están sanos esto es un cepa de fuerte que merece la pena no de aquí a viario Joaquín que me lo dijo digo el año pasado crié y saqué solo 200 pichones que le mando un recuerdo viario Joaquín y me lo dijo y este año pues no que pasa el cepa es más fuerte todo esto aguanta más hongo que pasa que aquí hoy en día se saca pájaros saca 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 que pasa que pues no por lo que pasa que al final no es lo que es esto por ejemplo hay que anillarlo hoy como ves que están sanos aquí tenía estas 6 me han quedado 2 por los 2 que me han quedado se me han muerto muchos yo no os voy a decir la mitad más o menos se me han muerto para que os voy a decir os quiero un miento la mitad son muertos más o menos y es lo que pasa y es lo que pasa que se muere la mitad se muere la mitad y ya está y es lo que hay pero bueno para eso estamos y si no llego a ayudarlo yo no saco ninguno ¿sabéis? se le debería dar a la madre si, ya le está dando la madre ya veo que le da pero que yo ya esta primera puesta pues por ejemplo lo saco yo y ya está que voy a hacer si no puedo hacer más y así estamos pues bueno señores os dejo ¿vale? espero que os guste y así como un papillo yo y así como he salvado la mayoría de pájaros por lo menos la primera la primera puesta no porque todavía están algunos por nacer otros están está está por ejemplo una cerdia 3 que no me ha puesto que está alguno retrasado el cerdia 6 que sin que todavía poco a poco poco a poco se aceptó en fin señores hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos de youtube espero que os guste y a seguir para adelante con la cría que hay que remontar hasta luego adiós